Hola, ¿cómo les va? Estamos de vuelta en este espacio y creo que justo a tiempo para analizar la definición del partido gobernante sobre su siguiente candidato a la presidencia. Y para esto, saludo como siempre a Horacio. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Cristian? Pues parece que no es Marcelo, ¿no? Él diría que habrá que ver, pero yo creo que todo mundo, excepto él y su equipo, ya se hizo la idea de que por lo menos por parte de Morena, él no va a estar en la boleta del 24. Sin embargo, ya también tenemos candidata para el Frente Amplio, que es Xochitl Galvez, y queremos entonces en este programa repasar un poco el análisis que se hizo con respecto a la victoria de Claudia Sheinbaum, cómo se obtuvo, si hubo dedazo o no, qué es eso en un primer instante, y también digamos sobre cuáles son los pasos a seguir de Marcelo Ebrard. Y como ya te dije antes de grabar, que yo creo que el último programa que fue quizás hace dos meses, ya nuestra anticipación era que Sheinbaum iba a ganar, y lo verdaderamente, entre comillas, interesante iba a ser la reacción de Marcelo. Y si partimos de ahí, no hemos avanzado mucho, porque Sheinbaum ya oficialmente quedó, ya hasta le entregó el bastón de mando López Obrador, pero Ebrard todavía está, no sé qué hacer, pero bueno, si quieres ahorita vamos a eso. Comenzamos sin más con el primer audio, que sale del programa de Julio Hernández, del martes de esta semana, en el que Arturo Rodríguez abre una hipótesis que me pareció interesante sobre el papel que jugó Adán Augusto López en esta campaña, ya que fue el que abiertamente utilizó más recursos para esta. Escuchemos. No, pues mira, lo que yo creo es que, lo que yo sé es que hay un aspecto poco abordado sobre el papel de Adán Augusto en esta contienda. Primero diría que la falta de competitividad de Ebrard no se explica sin el papel de Adán Augusto y del güero Velasco, o sea, de perfiles que son más o menos coincidentes, ¿no? Si observamos con atención y sin echar las campanas al vuelo, con un sentimiento de simpatía o antipatía con los aspirantes, lo que podemos ver es que en torno al 60% de las personas no estaban de acuerdo en que fuera Claudia y que la posibilidad de que Claudia tuviera un margen suficiente y aplastante de ventaja, pues atiende a cómo se fragmentó la preferencia por los diferentes participantes. Entonces, este me parece que es un elemento importante, pero en el caso de Adán Augusto hay un segundo elemento importante, que es el único de todas las corcholatas que hizo trabajo territorial, o sea, sí anduvo en pueblos, sí anduvo en comunidades, quizás un poco en el estilo lópez obradorista, o sea, de López Obrador, pues, de ir a municipios recónditos, a poblaciones que prácticamente nadie va, me refiero a la clase política para hacer campaña, y que me parece que eso no es algo solo de estrategia por posicionamiento para la encuesta, sino de construcción de una estructura que pueda servir. ¿Cómo ves? O sea, yo creo que sí ha sido lo único que yo he leído, escuchado en los últimos meses, que explicaría un poco el espilfarro de recursos en la campaña de Adán Augusto López, sabiendo de antemano que no iba a ganar. Sí, y porque además, pues, a diferencia de lo que ocurrió con el otro, con la oposición, de donde salió Xochitl Galvez, pues no hubo nadie que declinara, ¿no?, a favor ni de Sheinbaum, ni de Ebrard, y pues sí, como que siempre nos preguntamos, pues, si realmente se tomaban ellos en serio como candidatos a este título que le pusieron, que básicamente es para candidato a presidencia por parte de Morena. Y bueno, pues, en Monreal vemos cómo incluso al final renunció a todas sus aspiraciones, ya no sólo como presidente, sino también como jefe de gobierno de la Ciudad de México, y todo a favor de Sheinbaum. Bueno, por lo menos ya cuando vieron que estaban derrotados, pues, aceptaron la derrota, e incluso ya tienen ahí un puestecillo en la coordinación de campaña de Sheinbaum, ¿no?, si es que se formaron. Eso es correcto, yo creo que la meta fue, o por lo menos es la hipótesis que a mí más me hace sentido, solidificar su capital político para luego obtener en la negociación para los espacios del siguiente gobierno, tener mejores cartas y obtener más poder y más espacio, que creo que, sobre todo en el caso de Adán Augusto López, sí está funcionando. Pues sí, sí, se inclinó la balancia hacia Sheinbaum, incluso pareciera que desde la perspectiva de cómo estaba el proceso pensado ya de antemano, ¿no? No, quizá no tanto como una mano negra, pero sí, pues el hecho de poner contendientes, nosotros vemos siempre, siempre ha sido, por lo menos en las elecciones, siempre hay partidos que de alguna manera hacen contrapesos pequeños, grandes, medianos, pero... Sí, sabiendo que no van a ganar, pero obtienen otras cosas. Otras cosas y favorecen a otro partido, a veces de una manera muy explícita con una alianza, pero otras veces pues nada más jalando votos, digamos, ¿no? Es correcto, y bueno, pese a quien le pese, lo más seguro es que por primera vez en la historia vamos a tener una mujer presidenta, y sobre eso nuestro querido amigo de la hora de opinar, Leo Zuckerman, habló y creo que marca un poco la pauta, desde mi punto de vista, lo que nos espera en los siguientes meses de campaña. Escuchemos. Bueno, yo sí creo que quien gane va a ser positivo para el régimen político mexicano, y te lo comentaba ayer, porque ya es hora de bajarle la testosterona a la política nacional. Esa cosa macha, de enfrentamiento, de gorila, de macho alfa, ¿no? Vamos a ver eso en la campaña. Sí, sí. Vamos a ver si la campaña es distinta. Por lo que he escuchado tanto de Xochitl y de Claudia sobre ellas, creo que va a haber mucho respeto. Bueno, yo no creo que, por ejemplo, Peña Nieto, Meade, Anaya, entre otros, se hayan caracterizado por ser personas con faltas de respeto hacia el público y hacia los otros candidatos. O sea, creo que eso no fue el problema, y en cambio podría mencionar nada más quizás los casos de Lili Telles, o de Xochitl Galvez, o de Sandra Cuevas, para ya contrarrestar, o yo diría invalidar, el argumento de Zuckerman, que además, en el fondo, me parece que esencializa a la mujer como algo opuesto al hombre, que según él estamos dominados por nuestra testosterona, y que por eso nos comportamos como gorilas. Pero yo creo que en la política eso no ha sido el problema en México, y tampoco creo que tiene que ver con que sea mujer u hombre. Sí, creo que ahí Leo Zuckerman se deja llevar otra vez por prejuicios, como aquel que soltó sobre el precio del metro una vez, de que por qué la gente no paga un poquito más y ya, pues si no es tanto. Pues deja de ser tan codo. Pues sí, bueno, y ahora pues él tiene la idea de que las mujeres tienen que ser más recatadas, y los hombres son unos bárbaros. Y bueno, yo creo que si algo a veces de la política nos cansa, es no tanto, yo diría que no se trata de un respeto interpersonal, se trata más bien de un cuidado de las formas, y eso muchas veces nos ha cansado, tanto que hay ciertas figuras que han destacado, justo por de repente no apegarse a esas normas. Tenemos el caso de Fox, ¿no? Tenemos el caso de López Obrador contra Fox, ¿no? Todo alrededor de Fox, digamos, es faltar a las normas, ¿no? Y bueno, Xochitl Galvez, que también se le ha asociado con Fox en este surgimiento que tuvo. Es correcto, sí. Pues también, por lo menos en su confrontación contra López Obrador, no se ha apegado mucho a las normas, a las formas que digamos, ¿no? No sabemos si cuando ya sea un frente a frente con Claudia Sheinbaum, si vaya a haber un cambio de postura de parte de Galvez, ¿no? Lo que vemos de ella ahorita, pues, es que trata de convertirse en este personaje de redes sociales que utiliza un lenguaje altisonante, que hace chistes, que revisa los memes que le han hecho a ella y se ríe de ellos supuestamente, lo celebra. Y bueno, pues, por lo pronto está haciendo eso, ahorita que tiene como un pique con López Obrador. Ya después veremos, ¿no? Es correcto. Y creo que la pregunta que abrieron muchos medios, y creo que con justificación, es si se puede hablar, en el caso de Sheinbaum, de un dedazo o no. Y ahorita vamos a escuchar un audio del mismo programa de La Hora de Opinar, en el que se debate sobre eso, si esto fue un dedazo al viejo estilo priista, o fue otra especie de elección democrática. Ya lo hemos hablado aquí. Sí. La forma en la que se caracteriza en esta mesa y en otras y en varios artículos, el llamado dedazo priista, es una caricatura tan grotesca, que ya como punto de partida, me parece que no nos ayuda a entender nada. Hay estudios muy buenos, uno de Juan Espíndola. Bueno, Juan Espíndola. Era más sofisticado el tema de la edad. Mucho más sofisticado, mucho más sofisticado, y se pulsaban a los diferentes factores reales de poder, y se hacían pequeños ensayos. Pero al final el presidente decidía. ¿Sobre qué criterios? No es nada más de que si se decide. Por eso, pero al final no es el electorado... A ver, ¿quién eligió a John McCain siendo presidente George Bush hijo? Pues fueron las primarias. No fue un dedazo del presidente Bush hijo. ¿Sí me entiendes? ¿Para qué nos sirve esa comparación? No, bueno, yo creo que sí es importante. Bueno, para mí lo que es más importante es la gobernabilidad. Bueno, claro. Y entonces, en México, durante muchos años, se construyó un sistema de reglas que no correspondía cabalmente a las leyes, que resultó tremendamente eficaz para resolver nuestras diferencias y para resolver el conflicto. Y esta obsesión, ¿sí?, con que tenemos que buscar unas reglas afuera que nos acomoden a fuerza y que sean las que generen orden social, prosperidad, etcétera... Bueno, pero a ver, Blanca, entonces estás justificando el autoritarismo. No, es que no es lo mismo, ¿sí?, un régimen de partido dominante, por ejemplo, a un régimen de partido hegemón. O sea, no quiero entrar en estas cosas. Simplemente decir, el dedazo Prist era bastante más sofisticado que un señor diciendo, yo ahorita voy a decidir que vas a ser presidente. Pero él, señor, decidió. Una vez que decidía, con base en mucha información y criterios distintos a lo que a él le gustaba... Bueno, creo que tu reacción ya es similar a la mía, de que no pude creer que Blanca, como también le dice Zuckerman, trataba de crear una especie de excepcionalidad mexicana, de decir, bueno, era autoritario, no democrático, pero nos daba gobernabilidad. Y bajo esa lógica, bueno, entonces mejor estemos como Corea del Norte, donde hay absoluta gobernabilidad, no hay democracia alguna, nadie se mete con la familia que reina ahí, y con eso ya no tenemos problema. Entonces me pareció muy pobre su argumentación de decir que creo que es casi ese lema de orden y progreso. Es decir, eso por lo menos garantizaba cierta orden, cierta estabilidad, y con eso valía la pena justificar que simplemente haya un autoritarismo que además era mucho más, de nada más decir que el presidente no era elegido por el pueblo, sino que además sabemos de represiones en los 50, 60, 70, que eran la base de ese tipo de autoritarismo priista. Oye, ¿y qué no? El asesinato de Colosio también es un poco producto de un dedazo. Digo, de un dedazo que parecía Colosio ser el elegido. Estoy de acuerdo. Por lo menos no se puede separar de esa práctica. Digo, por lo menos, ¿no? Y yo creo que, digo, no estoy diciendo que sea resultado directo, pero sí es de los factores que llevaron al asesinato de un candidato, supuestamente el ungido por el presidente en turno. Y bueno, pues yo no veo nada de sofisticado en eso, ¿no? Más bien veo una especie de posibilidad de utilizar cualquier recurso para una imposición, ¿no? Y bueno, pues yo creo que está totalmente equivocado eso. Y bueno, no sé si la idea también era hablar un poco de si hubo dedazo en estos procesos que tuvimos. Sí, o sea, porque digamos que el debate es si era igual que al estilo perista hace medio siglo. Quizás no. Bueno, más bien seguramente no. No. Pero eso no quiere decir que necesariamente era más democrático que en ese entonces. Porque puede haber formas diversas de excluir a la gente de tomar una decisión. Y en este caso, más bien el problema desde mi punto de vista no es tanto que haya sido un fraude a la hora de hacer las encuestas. Es decir, que las encuestas sean fraudulentas. De hecho, no las son. Porque si se hicieron me parece seis encuestas o cinco y todas más o menos cuajan. Es decir, que van en la misma línea. sino que el proceso desde un inicio estaba viciado. Si se quiere, inclinado. Y lo que yo no entiendo es que varios ahorita apologistas de Morena que son soldados del partido y del presidente dicen que no hubo fraude. Bajo esa lógica en 2012 tampoco hubo fraude. Porque lo que se argumenta en la elección que le gana Peña Nieto a López Obrador no es que el día de las elecciones las boletas hayan sido mal contadas que seguramente también hubo porque en México siempre pasa eso. Pero el argumento principal era que es una imposición a largo plazo por parte de Televisa que armaron todo el espectáculo alrededor del personaje de Peña Nieto y su esposa y todo eso que ya sabemos y eso empujó y vició todo el proceso para la presidencia en 2012. Y ese argumento es similar desde mi punto de vista al de Brad ahorita. De hecho me sorprende que no saque ese ejemplo porque se diferencia del de 2006 contra Calderón que ahí sí se dice voto por voto porque el día de la elección se argumenta yo creo que sí es cierto hubo ahí digamos como le llaman el ratón loco la urna embarazada y todo ese tipo de cosas que efectivamente inclinaron la balanza hacia el pan en ese entonces que eso es otro tipo de fraude pero no por eso deja de ser fraude entonces yo creo que el argumento de Brad que yo comparto es que todo el proceso desde un inicio estaba vamos a decirlo empujado a que favorezca una candidata y fue la candidata que quedó al final como candidata electa para ser candidata a la presidencia que fue Claudia Schema o sea creo que en ese sentido sí fue un dedazo es que yo creo que bueno pues yo incluso en esos términos vería más sofisticación en este caso porque bueno pues sí en términos estrictos fraude no digo pareciera que no hay o bueno creo que casi nadie cree que realmente se trata de una manipulación de las boletas ¿no? bueno de esta ruletita que hicieron para la encuesta para la encuesta sino de como estar señalando mucho a alguien y al otro digamos como abandonarlo un poquito digamos o sea yo a lo que voy es esto a mí me parece que un poco y ahí pues a ver si no suena otra vez a un elogio de las estrategias de López Obrador pero bueno pues fue un poco aprovechar también el escándalo del metro ¿no? desde ahí vino una serie de apariciones públicas de Sheinbaum junto a López Obrador en las que reiteradamente López Obrador la defendía en las que en algún momento le levantó el brazo y desde ahí pues desde ahí ya sabíamos hacia dónde iba la cosa ¿no? digo ahí ahí solo digamos es una especie de prestarle momentáneamente la preferencia ¿no? es decir como como untarle preferencia la que tiene López Obrador a Sheinbaum como ponerle una especie de manto protector ¿no? en el momento de las de las encuestas y bueno pues eso fue lo que lo que terminó lo que terminó decidiendo la situación me parece ¿no? una especie de no sé si dedazo pero sí un dedazo en el sentido de miren señalar hacia dónde va la cosa ¿no? es ella exacto o sea ahí sí creo que no hay discusión ni tampoco creo que él negaría que por lo menos simpatiza con Claudia Sheinbaum que creo que también quedó en evidencia que un día posterior a los resultados de la encuesta ya le entregó el llamado bastón de mando es decir que no tuvo ningún problema en decir hay que esperar hay que negociar o lo que sea si no estaba seguro y eso también indica que pues él ya también sabía el resultado es que a mí sabes una cosa que me sorprende mucho de cómo para mí es un recurso que estuvo todo el tiempo en juego en esta en esta selección de un candidato es como por ejemplo el hecho las los pronunciamientos de López Obrador hacia Sheinbaum tienen cierto efecto que es el de pareciera que señalarla hay como votos ahí digamos y por el otro lado hay un recurso que todo el tiempo está utilizando con Marcelo Ebrard que es el de Marcelo Ebrard es mi amigo es como que le da le da a Ebrard una especie de herramienta con la que Ebrard puede lucrar un poco pero hasta cierto hasta cierto grado nada más porque eso siempre se hace como como en momentos donde a Ebrard se le está señalando de cierta manera y se está tratando de señalar que es un en otras palabras un chillón porque no no admitió el resultado tal como venía y pues él mismo está contraviniendo lo que él mismo acordó en su momento y pues el observador de las cosas que contesta y dice pues es buena persona es mi amigo y es de estas cosas de estos pronunciamientos del observador que tiene como un reverso por un lado pareciera que lo está beneficiando pero por otro le está por otro lado de cierta manera le está poniendo un límite es decir el límite de bueno tú puedes un poco ir diciendo públicamente que somos tú y yo amigos y que tal y tal y tal pero eso eso al mismo tiempo no te permite pues mostrarte como una especie de disidente o mostrar lo que tú tienes como una especie de figura que se me opone que de cierta manera tiene ciertos tamaños para para demostrar que tú has construido tu propia carrera política y tienes tu propia proyección ese de somos amigos pareciera que es una especie de no no te puedes salir de ahí que me parece que en el caso de los pronunciamientos que hace acerca de Sheinbaum pues si tienen mucho el sentido de señalarla decir esta es la la elegida digamos si y eso ya lleva mínimo dos años yo diría o sea eso no es nuevo si y bueno esto lleva entonces a la pregunta cuáles son las opciones para Marcelo Ebrard y la más evidente desde mi punto de vista es que se vaya a MC y sobre eso también hablaron en el programa de Leo Zuckerman quiere estar en la boleta tiene que convencer a Dante Delgado y ahora a Dante Delgado se le está haciendo papilla el partido no solamente eso o sea tú estás diciendo que si convence a Dante Delgado entonces es un dedazo de Dante Delgado que quiere diferenciarse de los partidos regresamos otra vez a lo mismo no tiene mucho sentido pero además con qué cara Dante Delgado les va a ir a decir a los de Movimiento Ciudadano muchachos nuestro candidato es Marcelo Ebrard claro un externo fue el movimiento además de que Dante Delgado ya tiene números para decidir el 28 de agosto Reforma publicaba una encuesta hipotética de cómo le iría a Marcelo con MC y no tiene números diferentes a Samuel a Samuel y además que Samuel lo que sí le conocemos es que es extraordinario haciendo campaña extraordinario mejor que Marcelo es una pareja una pareja otra vez las mujeres por cierto a Marcelo ya le conoce su tope a Samuel todavía no entonces es que no tiene ningún incentivo Movimiento Ciudadano para recoger un muerto es que es eso hablando de muertos o sea para para ellos ya Ebrard es un muerto y por eso no lo quieren en MC yo tampoco entendía a qué se refiere con que Samuel García es un genio haciendo campaña y sobre todo que además Zuckerman diga que son una pareja y que otra vez es tiempo de las mujeres cuando entre comillas lo único que hace la mujer es ser influencer en TikTok y en Instagram si eso es la tarea de la mujer que Zuckerman le indica que es tiempo de las mujeres bueno ahí su feminismo pero creo que tienen un punto con que quizás nosotros que no somos de un partido nos parezca demasiado fácil que instalen a Ebrard en MC y le digan a los miembros que llevan ahí trabajando años oye él es el candidato aunque nunca haya estado aquí acéptenlo y que no haya aspiraciones internas al partido y digan no queremos ser que sea alguien de nosotros o que sea por lo menos alguien que ya tiene experiencia con nosotros como gobernante diputado senador o lo que sea y que no simplemente venga un entre comillas outsider o como dijeron aquí un muerto a salvarnos porque saben yo creo que el peso que pueden tener para las elecciones del año que viene sí y bueno pues sí a mí a mí tampoco se me ocurre que de verdad Movimiento Ciudadano nada más haya como estado esperando a ver si Ebrard que es un gallo digamos que es que es alguien fuerte relevante realmente que estuvieran esperando a que se separara de Morena para Jarralo cuando realmente uno ya podía anticipar que separarse de Morena para Ebrard es un debilitamiento político representa para él un debilitamiento político muy grande yo he escuchado que cuando dicen bueno ese 25% que él obtuvo de votos dentro de Morena fuera de Morena no van a ser ese 25% es decir es muy muy absurdo pensar que de verdad él va a ser tiene la suficiente fuerza para llevarse preferencia de Morena y sobre todo yo creo que en las cifras que se esperaría para que realmente otro partido piense que esa es su opción y la opción con la que mejor le van a plantar cara al obradorismo eso a mí me parece como pues otra de estas cosas que uno diría pues como lo que veíamos de parte de Monreal o de Adán Augusto con una especie de ingenuidad que pues me parece que de parte de ellos se tradujo en pragmatismo no creo que no era ingenuidad para nada más bien era ver ver con cuál se iban a la mera hora y eso es lo que terminaron haciendo me parece que salvo la ingenuidad que ahorita pareciera estar demostrando Ebrard no creo que Movimiento Ciudadano necesariamente lo haga aunque bueno no sabemos y lo que sí es que ellos tienen como cierta ventaja en el sentido que pueden estar esperando hasta el último momento ellos de verdad los únicos que han utilizado esta estrategia del tapado ha sido Movimiento Ciudadano ni el frente este de PRIPAN PRD ni Morena ellos como que se apresuraron sobre todo el el PAN bueno el PRIPAN PRD de hecho violando los tiempos oficiales de línea para las campañas pero bueno y de repente declinando todo se cayeron como pinos de boliche así como eso es correcto vamos ahorita que aquí estamos tratando de analizar y comprender pero creo que lo estamos haciendo mal porque ahorita te voy a poner un audio para acabar ya con los clips que traje del programa de Leo Zuckerman en el que hacen análisis serio y que nos va a esperar los siguientes meses yo la vi muy contenta se le veía muy contenta en muchos momentos habla de Sheinbaum sonreía hacía gestos precioso el vestido que traje precioso realmente se veía se veía muy guapa desde mi punto de vista se veía muy llena de energía de vida de alegría siendo un personaje que no es especialmente expresivo no lo es sobre todo en la parte emotiva por eso lo subrayo porque si era tanta yo creo su alegría que eso se logró transmitir y eso me pareció eso que le sale a Xochitl muy fácil muy fácil esa sonrisa que tiene a flor de piel digamos totalmente yo creo que si tiene muchas ventajas Claudia pensando en la contienda electoral pero también tiene algunos elementos de ventaja que en donde está mejor posicionada de entrada que tiene más atributos más carismáticas le cuesta más digamos rígida a Claudia lo noté hoy especialmente en la transmisión del bastón de mando así como me gustó mucho ayer porque la sentí más suelta y más alegre y sonriente en síntesis la más alegre va a ganar es como esta fórmula que se trata de ir viendo desde Fox pues bueno mismo teníamos el antecedente de Cedillo que pues a todo mundo le parecía como una pared pero pero bueno Fox era el licharachero y pues López Obrador luego después también y pues toda la bola de robots como Mead o como Anaya pues no nunca van a tener éxito entonces pareciera que ahorita estaríamos pensando que se va a volver a repetir eso cuando realmente los ánimos que despierta un candidato en la gente si tiene que ver con el con el carisma pero pues sobre todo con la figura ya construida me parece yo creo que si López Obrador logró algo fue ir construyendo una figura desde las mañanas que tenía como jefe de gobierno atacando todo el tiempo a Fox y después todo lo que fue construyendo con el con el pues en reforma cuando fue su su protesta por la por el fraude de Calderón y de ahí en adelante hasta que pues cuando le tocó en el debate con Anaya pues lo único que tuvo que hacer fue cuidarse la cartera y y pues bueno pues pero él lo fue construyendo lo que a lo que voy es que no necesariamente porque en automático alguien sea dicharachero ya ya está más bien es la construcción del personaje y bueno pues Sheinbaum por más seria por más que no sea muy expresiva pues ya ya tiene una especie de de lugar en el en el pensamiento en el en el imaginario social popular y pues tiene mucho que ver con con el papel que ha representado respecto al observador y bueno pues también lo que ella lo que ella ha hecho en la ciudad también ha tenido su propio sus propias confrontaciones con la bola de delegados incluida Sandra Cuevas y pues yo creo yo creo que también nos tendrá con Xochitl Alves ahora que que ya sea como dije hace rato frente a frente no si o sea para mí lo tristísimo es que eso no le veo lo analítico a nivel político o sea eso sería como un programa de venga la alegría un programa de chistes donde podrían hablar sobre el vestido de Claudia sobre cómo se peinó eso me recordó un poco a las transmisiones en las que cubren la no sé toma de poder de una reina o de una princesa en la que hablan bueno sonríe no sonríe estará oprimida estará feliz estará no feliz va a tener un impacto positivo con el público sí o no el color y todo eso para mí ahí es válido pero analizando ahorita los proyectos políticos que supuestamente se van a enfrentar como dirían ellos por el futuro de México que no hables de una sola idea y que te matices únicamente formas subjetivas además de expresiones sí me parece que descalifica al programa como análisis político o sea eso para mí es lo principal porque también los medios reproducen eso en las personas o sea tampoco es casualidad que muchas personas cuando les preguntas bueno votas por Sheinbaum o Sochill te den este tipo de argumentos y no digan sí porque una apoya tal reforma y tal idea y no por la otra porque apoya tal idea tal reforma sino se van por ese tipo de lugares yo diría apolíticos sí y sobre todo cuando se le empieza se le trata de dar como el lugar de un signo inequívoco porque bueno pues uno diría tal gesto del presidente es representativo de lo que sucedió por ejemplo cuando hizo su chiste en lugar de hablar sobre las víctimas de estos cuatro jóvenes que asesinaron y pareciera que eso ya es como lo que representa y parecía que es como una causa de algo que es como una especie de o de pues de consecuencia de algo cuando en realidad pues es algo meramente anecdótico o sea el cómo se ve esa sonrisa anecdótico y bueno el problema es cuando se trata de hacer un análisis a partir de eso sí es correcto bueno yo ya casi mis últimos audios tres breves de la analista Viviana Ríos que es economista en milenio un poco tratando de justificar que el programa de hoy sea sobre Sheinbaum y sobre todo Ebrard porque creo que si Ebrard tiene un poderío político que se asemeja un poco no un poco no a ese grado pero un poco al que ya tiene López Obrador yo diría de otra forma pero ya llevan más o menos el mismo tiempo en la política llevan participando en la misma cantidad de gobiernos legítimos no existentes y reales y existentes y que creo que subestimar su capital político y compararlo únicamente con Monreal y Adán Augusto creo que es subestimarlo y ella habla de eso y tiene algunos puntos que sí me parece que vale la pena tematizar tengo el gusto de recibir aquí en el estudio a Viri Ríos colaboradora de Milenio Viri bienvenida Pedro muchas gracias que honor tenerte con nosotros aquí al contrario el gusto es todo mío a ver por favor danos tu análisis de este anuncio que da hoy Marcelo Ebrard bueno Pedro me parece que es evidente que Marcelo está tocando una puerta que no está abierta todos los líderes de Morena en todas sus acepciones nos han comentado que el proceso estuvo bien hecho que ellos consideran que el proceso fue democrático y que no hubo irregularidades entonces el hecho de que Marcelo Ebrard nos diga que él solo se va a mantener en Morena si y solo si el proceso se lleva a cabo de nueva cuenta pues me parece que sin duda es un Marcelo que lo que está anunciando es su salida del partido interesantemente no anuncia su salida del partido como se había pensado para ir a Movimiento Ciudadano sino que anuncia un paso intermedio uno en el cual él empiece a cotizarse cada vez más alto en el mercado a mostrar su poderío electoral en esta gran gira que anuncia que comenzará a mediados de septiembre de este año y que eventualmente lo llevará algo muy interesante Pedro que es la posibilidad de negociar con distintas facciones políticas el que él se convierta en su precandidato a ver quién da más a ver quién da más por Marcelo Ebrard quiero enfatizar que Marcelo Ebrard es una persona políticamente poderosa no estamos viendo a cualquier candidato a la presidencia organizando una fractura estamos viendo una persona con un poderío dentro del Congreso dentro del Senado con representación en prácticamente todos los estados y a quien hemos visto que es un candidato decente con capacidad de jalar votos vamos de una vez con el siguiente audio que es un poco más corto esa decencia solo la había escuchado de latinos creo que solo habíamos escuchado yo creo que lo compara aunque lo tendría que hacer explícito con gente como Bolsonaro Trump Milley Lili Tellez que creo que con eso se refiere como a cierta decencia política que se ha perdido pero yo también estoy de acuerdo que si ya das ese argumento por lo menos aclararlo porque si no también puede carecer puede parecerse a ese argumento de que él porque es gente de bien que también dice todo y nada ¿caería como anillo al dedo Movimiento Ciudadano? yo creo que le caería como movimiento al dedo no solamente Movimiento Ciudadano sino probablemente también a Morena Pedro porque el voto que sigue a Ebrard es un voto muy similar al voto que sigue a Xochitl esto quiere decir que probablemente Ebrard dividiría el voto de la alianza el voto del frente opositor y a lo mejor incluso solidificaría el voto de Claudia porque muchas personas enojadas con la fractura que Ebrard está encabezando dentro de Morena probablemente sentirían pues una mayor urgencia por apoyar a la legítima heredera del obradorismo que es Claudia Schoenberg para Movimiento Ciudadano convendría más ir con Marcelo Ebrard que en su caso con Samuel García mira esa es una gran pregunta Pedro para la cual todavía no tenemos respuesta y creo que ni Marcelo mismo tiene respuesta y creo que la razón por la cual empieza esta gira septiembre 18 es precisamente para medirse para empezar a hacer medido en encuestas para empezar a ver qué tal sale en los careos comparado digamos con alguien como Samuel García que hasta ahora había sido el candidato por default de Movimiento Ciudadano yo creo que eso es un punto interesante porque como lo anticipamos al inicio del programa hay una especie de definición no definición de Ebrard y creo que lo que dice Viridiana Ríos en estos audios me parece una hipótesis acertada de que él quizás no le ofrecieron lo que esperaba y entonces toma el riesgo porque sin duda lo es de decir bueno voy a hacer otra pre campaña una más para luego salir como dice Viri en las encuestas y si su plan sale sale bien en las encuestas obviamente no arriba de Sheinbaum pero quizás compitiendo con Xochitl compitiendo con Samuel García entre otros y entonces con ese capital político construido regresa a las mesas de MC porque tampoco veo a dónde más se podría ir y ya tendría un poco más de digamos camino construido que puede usar como carta de negociación creo que eso es lo único que para mí explica la cobardía un poco de Ebrard de decir bueno ya estoy fuera ya estoy harto y quiero irme a otro partido pues sí yo lo que la dificultad que veo es en qué momento la la estrategia de Ebrard va a ser clara o sea en qué momento de verdad va a aparecer algo pues tiene hasta noviembre sí 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 digo yo yo recuerdo que antes sobre todo creo que yo decía que que Ebrard se le había estado haciendo muy tarde para crear una disidencia y bueno me sigue pareciendo lo mismo a pesar de que sí en efecto la está creando no no respecto al obradorismo que eso es luego lo difícil sino respecto a Morena que bueno pues hay veces que uno dice bueno pues Morena pues es Morena puede mimetizarse con el obradorismo todavía porque quizá bajo ciertas circunstancias podría incluso fallar eso pero pero creo que todavía se mimetiza y pues entonces o rompe o no rompe ¿no? y bueno parece que que sí su ruta está siendo la de la ruptura ahora a ver si no en el momento en que él dando que me parece que es una buena ruta esta que tú que tú extraes de de la analista de bueno primero medirse a partir de algo de un parámetro de encuestas de las plazas públicas a las que vaya y demás y después pues bueno ver que puede aterrizar en algún en algún partido pero bueno pues a ver si a pesar de todo eso no le termina no termina ocupando un papel como el que pues detectamos gracias a Arturo Rodríguez en 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 Adán Augusto o en Monreal que pues nada fueron como imanes de votos para no que bueno terminaron beneficiando a una a Sheinbaum y a ver si si Ebrard en el momento en que él se se erija como candidato si parece si todo si se lleva a cabo como parece indicar de Movimiento Ciudadano pues a ver si no es ese mismo imán de votos que va a beneficiar a Movimiento Ciudadano por supuesto y que le va a quitar votos tanto a Morena pero también en una proporción yo creo que similar al frente entonces yo creo que que puede llegar a caer no veo como pueda capitalizar la supuesta preferencia que tiene cierto sector del obradorismo eso es lo que no alcanzo a ver como lo va es que yo tengo la esperanza no creo que lo haga pero que haga una campaña hacia el interior de Morena o digamos de la gente que simpatiza con Obrador es decir que trate de argumentar de que Sheinbaum y quizás hasta el mismo Obrador traicionó al Obradorismo y que él es el verdadero heredero del Movimiento de la Cuarta Transformación que él es el que el que no tuvo vicios el que no hizo tal cosa y con eso trate de captar a personas que no quieren votar por Sheinbaum pero que en su vida votarían por el Frente Amplio que como dijo al inicio Arturo Rodríguez el 60% de la gente que participó en la encuesta no quiere a Claudia Sheinbaum no es poco no es que haya ganado con el 90% y creo que ahí él podría ser un doble juego de captar cierta clase media que simpatiza yo creo que con Marcelo Ebrard sobre todo creo que en espacios urbanos que tienden a ser más moderadamente progresistas pero también captar una buena parte de la gente machista y también por cuestiones ideológico políticas que simplemente se opone a Sheinbaum pero que se asumen de izquierda eso para mí sería muy interesante porque con eso se enfrentaría no tanto a la derecha sino la dejaría en el olvido que se hagan bolas con Xochitl sino que pudiésemos ver una campaña interesante entre Ebrard y Sheinbaum por quien encarna mejor el legado si es que lo hay de López Obrador creo que eso sería lo interesante si pero pero es que eso yo lo veo a un largo plazo no veo que eso se pueda construir rápidamente en semanas sobre todo y sobre todo con el ánimo que hay ahorita respecto a Ebrard yo creo que eso implicaría antes una disidencia interna y eso pues me parece que se tiene que llevar con una sutileza muy 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 estricta y lo que se necesita yo creo que ya a esta altura del clima electoral que ya empieza a sentirse más es un pronunciamiento más explícito se necesita ya una claridad pues es que es ahí donde yo creo que sobre todo desde Morena y desde el obradorismo ahí si las fórmulas ya están bien dictadas por parte del observador que hay que hay que ser enfático con fórmulas simples ¿no? que se noten los pronunciamientos a veces a base de pura tontería ¿no? de pura de puro repetir y repetir ciertas cosas y pero pues de me parece que de Ebrard pues no no existe eso si eso era esta semana porque como bien dices este lunes Ebrard tenía los focos de atención de los medios hasta los míos que a tal grado me puse a ver ya dijo lo que va a hacer ya se pronunció y eso como dices eso se pierde o sea eso lo aprovechas y ahorita esa campaña los viajes si lo van a cubrir pero si ya como dices en tres o cuatro semanas anuncia lo que quizás todos ya sabíamos que se va a salir ya tendría puede ser y creo que tienes razón menos impacto que se lo hubiera hecho por lo menos ya esta semana ¿no? sí y a ver ¿qué son estas cosas que no sé si has visto en sus redes sobre todo yo sobre todo en Instagram lo he visto que pues de un día para otro cambió de colores o sea los marcos de sus fotografías cambiaron de bueno usar un poco los colores de morena a usar un morado con no sé qué otro color que a ver eso a mí se me me parece que es meterse en una zona gris de donde a ver cómo le hace para salir ¿no? es que hay gente que se fije en eso más allá de los periodistas bueno pero me parece que la intención es muy clara los colores en un en un clima partidista es creo que lo que lo que muchas veces porque bueno pues es de las cosas más básicas a las que a las que recurren para que tengamos nosotros como electorado referentes y pues ese tipo de cosas pues a mí me parece quebrar quién sabe qué está haciendo no le veo forma a lo que está haciendo por lo menos hasta ahorita más que sí crear una especie de disidencia que pues hasta ahorita pues es una disidencia una disidencia respecto a los dirigentes de morena que pues ellos no han dejado de ser una especie de sacos de boxeo incluso entre ellos mismos o sea morena se ha caracterizado nada más por pleitos internos y y para le contar hasta ahorita que pues pareciera que Mario Delgado pues estuvo a cargo de algo a cargo de algo a lo que pues el morenismo en términos generales pues respondió bien o sea bien en el sentido de tener una opinión favorable sobre el proceso entonces digo yo no he escuchado por ejemplo alguien como Gibran Ramírez o como o como este señor el que es este del instituto de investigaciones Ackerman Ackerman digamos que ellos han ido haciendo señalamientos frente al a la dirigencia de morena ya desde hace años no por ejemplo no he escuchado su opinión al respecto no sé si tú sepas si que hicieron fraude a Ebrard eso fue un video de bueno de Gibran Ramírez que ya tiene su canal de youtube por cierto con muy mala muy mala calidad de audio y video quiero resaltarlo porque en este canal hacemos un esfuerzo en ese sentido pero sí o sea él dijo pero y explicó más o menos que fraude es para él lo que yo dije hace rato o sea que todo el proceso ya desde un inicio estaba direccionado y lo ha venido diciendo para que gane Claudia Sheinbaum y eso creo que muy poca gente a menos los más cínicos dentro de Morena lo van a negar pero yo me pregunto que ya que pasó ahí con su con este nexo que veíamos muy constante con Monreal entre Gibran Ramírez y Monreal yo creo que hablando de eso que hasta Gibran hubiera obtenido más votos yo creo que que Ricardo Monreal en la encuesta más simpático yo creo es que si pierdes contra el Buero Velasco si ya es señal de que por lo menos ya no participes a ese señor creo que no hizo nada nada puso la cara ahí en los actos públicos y ya sí pero ¿quieres poner tus tus audios? sí a ver yo rápidamente digo yo quise hacer un ejercicio todo en torno a Ebrard para ver cuáles fueron las cosas que él fue señalando en el proceso pero bueno ese es lo que quiero someter a final de cuentas a discusión pero primero quisiera un poco tener un referente de una opinión digamos de una opinión que explicaría cuáles son las la ruta o la estrategia que trató de seguir Ebrard y esta opinión es de Noroña que bueno Noroña fue como he escuchado opiniones esta semana sobre todo que hablan de Noroña como este Pepe Grillo del proceso como la conciencia del proceso que nada más se encargó de señalar lo que estaban haciendo mal los demás para que lo dejaran de hacer o lo dejaran de hacer tan cínicamente y bueno y sin embargo pues estar pidiendo que lo tomen en serio y bueno pues ese señor está haciendo su propio escándalo su propia luchita es correcto vamos a escucharlo yo no desestimaría el rompimiento de nadie y menos el de Marcelo yo creo que nos va a poner en una crisis severa yo creo que nos va a hacer un daño serio si eso se consuma yo creo que sería lamentable yo estoy convencido que la unidad es la divisa más importante que tiene nuestro movimiento al apoyo del pueblo por supuesto pero creo que superaríamos un rompimiento de esa naturaleza y que acabaríamos ganando de cualquier manera y creo que quien rompa por ambición lo vine diciendo todo este tiempo y lo sostengo se lo chuparía la bruja políticamente hablando yo no estoy para darle consejos a nadie pero en su momento le dije a Marcelo renuncia a la secretaria de relaciones exteriores bastarde es abajo él apostó a la cúpula él apostó a la cúpula como le digo yo él apostó a que el aparato se iba a volcar en torno a él hombre por lo menos un sector del aparato apostó a eso en el fondo es que el estilo y la escuela política de Marcelo es de cúpulas no de bases no de abajo sí la respuesta es sí porque Adán Augusto sí logró ese respaldo y Marcelo no para decirlo con franqueza hombre pues porque están yéndose por las ramas que yo que estoy convalidando que qué lástima no estoy convalidando nada ahí están todas mis declaraciones contigo incluido y todo el tiempo he dicho que están usando prácticas incorrectas que se está metiendo el dinero pero en los espectaculares el que más tienes Adán Augusto luego es Claudia luego es Manuel Velasco sorpréndete y luego es este Marcelo entonces la apuesta que él hizo falló él equivocó el camino eso quiere decir que convalides no 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 quiere decir eso pero no está hablando con verdad cuando dice que su malestar es prácticas que también lo digo con todas sus letras que si a él favorecieran no la rechazaría porque desde la cancillería pues estuvo usando el aparato para promoverse o sea las cosas como son como lo hizo desde la jefatura del gobierno legítimamente y como lo hizo Adán Augusto legítimamente y él lo hizo legítimamente pero que no me diga que no generó este pues esas condiciones desde desde una plataforma poderosísima bueno pues bueno hay algunas cosas que me gustaría destacar bueno antes quiero aclarar que pues como un poco si se presta atención al tono de lo que dice Noroña este audio es anterior a la encuesta es de mediados de agosto ya tiene pues casi un mes de esta de esta opinión que él dio en el programa de Julio Astillero y bueno pues ya creo que creo que sí en efecto el rompimiento de Marcelo pues es una cosa de la que se viene hablando desde desde hace ya tiempo porque bueno ya se le veía la preferencia hacia se veía que la preferencia estaba inclinada hacia Sheinbaum y bueno sin embargo me llama la atención esto que él dice de Ebrard siendo alguien que cuya estrategia estaba construida en función de las cúpulas no cúpulas como él dice pero cúpulas que se referiría pues me parece pues a pues a sectores de poder sectores desde los que ya se ejerce cierto poder me parece que puede ser político económico o de diferente tipo pero bueno ya son figuras que de cierta manera tienen influencia no se refiere al electorado y en cambio justo no sería una estrategia construida para captar de una forma más directa la preferencia de la gente y sobre todo pues de las bases populares que respaldan a Morena y bueno pues me parece que estaría yo de acuerdo hasta cierto punto porque si algo fue muy constante en la estrategia de Ebrard fue querer ganar la popularidad solo recurriendo justo a este a esta idea de que es muy amigo de López Obrador y de que ha estado con él en todas las batallas que bueno pues eso eso me parece que por lo menos en análisis que he escuchado pues es un poco arbitrario porque digamos no habría algo que salvo quizá las veces que contendió y al final declinó y quizá que fue su sucesor como jefe de gobierno no habría algo que en esencia lo diferencie respecto a varias otras figuras incluso respecto a la misma Sheinbaum Sheinbaum también en algún momento ocupó un puesto en el gabinete de López Obrador y pues hay mil fotografías de ella incluso todavía con el cabello rizado saliendo ahí sonriendo con López Obrador y demás entonces bueno pues me parece que si habría como cierta razón en lo que dice Noroña y por otro lado que bueno pues justo esta cuestión yo ahorita creo que me gustaría escuchar la del financiero para ver esta entrevista pues es una una entrevista con René Delgado de junio o sea es todavía todavía nos vamos un poquito más para atrás donde pues el proceso apenas estaba se estaba configurando entonces me gustaría ver cuáles eran las cosas que desde ese desde ese momento Ebrard veía como pues como algo que con lo que él pudiera en algún momento no estar de acuerdo o con lo que pudiera tener objeciones ok vamos a escucharlo no necesitas gastar tanto dinero para qué cuál es el objetivo es más si gastas mucho dinero de dónde salió o sea cuáles son los compromisos a cambio de qué qué te preocupa de las reglas y del método de selección yo diría que hay que aclarar lo de la boleta el talón desprendido vamos a tener un talón que es una boleta o un cuestionario porque no se ponen las dos yo diría el talón que yo te pongo entrevistado te pongo a quién prefiero debe ser el eje del resultado a ver pero eso está claro está el cuestionario y al fondo del talón al fondo del cuestionario viene una parte desprendible y ahí es donde vota y deposita exactamente pero cuál es el valor de uno y otro entonces la boleta que es el ticket desde el punto de vista debe ser el eje ese es el resultado ahora con la osadía el otro evitar las campañas sucias porque a ver a mí se me dijo lo siguiente yo propuse debate a mi modo de ver es indispensable el debate para saber qué piensas hacer con la seguridad de la economía en fin lo que tú quieras hay muchas preguntas entonces se me dijo no porque se va a dividir el partido va a haber un encono se va a poner ok pues entonces regulen las campañas sucias porque eso sí divide y peor que un debate ves venir obuses veo una operación ya de la campaña sucia o sea vaya ¿qué es lo que estás viendo? del domingo ahorita hemos visto como 12 videos en contra calumnios con pauta y eso se llama campaña sucia aquí en China entonces eso hay que eso hay que regularlo e impedirlo ¿a quién atribuís la autoría? no lo puedo decir en este momento si lo supiera lo diría pero se puede fácilmente ubicar ahora has dicho que ves una auténtica competencia que esta no es una farsa que si fuera una farsa tú no estarías ¿para qué estaría yo ahí? y que si es una farsa la vas a denunciar por supuesto ¿la vas a denunciar dónde? no pues vaya lo voy a conocer la opinión pública si yo veo que todo esto es una farsa lo diré ahí está el problema ¿estás de acuerdo? sí porque es que yo no entiendo por qué él no se atreve a decir si es una farsa y con eso te juro que expresa el sentimiento de mucha gente dentro de Morena no nada más de fuera es que pues a mí me parece también un poco farsa o bueno que él diga que es farsa farsa en el sentido de que está un poco amañado cuando él dice ese tipo de cosas son está como por eso puse un audio de unos meses atrás donde me parecía que él estaba eligiendo el tipo de cosas sobre las que iba iba a estar incisivo ¿no? una pues es la campaña sucia es decir cosas que tienen que ver con la opinión que pueden influir en la opinión pública hacia él ¿no? y otra por otro lado también algo en lo que en lo que él solía ser enfático y bueno esto de hecho lo vamos a ver en el siguiente audio ya en el último si quieres es más ponlo de una vez y ya lo recopito escuchamos porque nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita no habíamos visto tanto paga de encuestas falsas no había yo visto una campaña negra incluso contra mi familia Rosy gracias por acompañarnos como la que estamos viendo les habla alguien con caracterizado por la sangre fría soy una persona muy que tiene templanza no soy una persona de arrebatos lo que estamos viendo ahorita están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia están haciendo un acarreo de veras monumental ¿por qué? esa es la pregunta ¿por qué? por lo que acaban de ver porque si fuese cierto que llevan 10, 20 puntos de ventaja 15 o 5 los que fueran no estaríamos viendo lo que estamos viendo lo tengo que decir con una posición de firmeza y templanza y se los dice a alguien que en 2011 con una diferencia de 32 cuestionarios no le tembló la voz para decirle Andrés tú ganaste y a ti te apoyo me da risa porque él siempre dice por qué si es obvio el por qué yo no entiendo por qué ese ejercicio retórico absoluto de decir por qué si ya sabemos por qué porque pues el aparato iba inclinado hacia Claudia o sea ahí si no y eso se podría calificar como farsa yo no entiendo que como dices es como el que se acerca a la orilla constantemente pero nunca salta pero señala que ahí está la orilla y que está cada vez más cerca y que no vale la pena y que ese jueguito yo no entiendo si es que ahí es donde donde a mí me parece que verdad pues si está está un poco señalando una farsa que bueno podríamos estar de acuerdo en que la hay pero también lo está haciendo dentro de o sea dentro de esa misma lógica dentro de la farsa este último audio que escuchamos ya es de agosto ya es ya muy cercano me parece que con una semana de diferencia o por lo menos una y media antes de la encuesta entonces era un momento donde Brad ya estaba denunciando de manera más explícita irregularidades y sin embargo me parece que van muy en el sentido de lo mismo señalar a Carreo pues es justo me parece que es una manera de decir el favoritismo de supuesto favoritismo de López Obrador hacia Claudia Shimon está sembrado está manipulado ¿no? es estar peleando porque pues es que es justamente la tendencia que él tenía como más más opuesta digamos lo que tenía más en su contra ¿no? y es estarlo señalando estarlo señalando hay a Carreo está movilizando a la Secretaría del Bienestar todo eso además de la campaña negra es decir lo que él sabía que tenía en contra pues era justo la influencia en la opinión pública ¿no? yo creo que desde ese momento si en efecto está denunciando una farsa pero también lo está haciendo de una manera me parece pues también como dentro de una misma farsa dentro de la misma farsa digamos ¿no? como de antemano seleccionando con qué se iba a pelear porque era lo que él anticipaba como lo que tenía más en contra y fue curiosamente lo que terminó señalando ya incluso con evidencias con supuestas pues señalando supuestas irregulares ya de una manera más enfática ¿no? pero pues a mí me parece que Brad pues un poco tenía conciencia de con qué se iba a pelear y no pudo revertirlo ¿no? no pudo revertirlo y pues terminó más bien tratando de revertirlo a partir de de puras quejas de denuncias cuando esto esto muy en particular ¿no? del favoritismo de López Obrador por Claudia pues es que esas son las cosas que ya estaban más más a la vista cantados desde años ¿de quién no estaba a la vista eso? o sea yo creo que no había necesidad de movilizar a la Secretaría del Benestar para eso ¿sí? yo estoy de acuerdo que no por eso ese no sé ese actuar tan titubeante insisto como dije hace rato yo no lo entiendo ojalá un día alguien lo entreviste y él nos dé su estrategia para por lo menos entender su razonamiento en estos momentos porque a mí no me queda claro sí y me parece que si no te queda claro a ti digamos que tienes ha seguido porque bueno ya vemos de cuántos espacios recurrimos para construir este programa si no te queda claro a ti ¿a quién le puede quedar claro qué es lo que está haciendo Marcelo Ebrard? pues espero que él mismo porque si no tenemos si no tenemos un problema pues sí ojalá pues sí sería todo por hoy ¿verdad? bueno esperemos que ya lo podamos hacer no sé si semanalmente pero por lo menos dos o tres veces al mes y bueno se pondrá seguramente divertido interesante y seguramente pronto por los tiempos que pone el INE Ebrard en algún momento va a tener que tomar una decisión quiera o no y espero que esa decisión también la comentemos aquí antes de que ya se pongan bueno los los fregazos entre Sheinbaum y Sochil seguramente sí bueno sin más nos vemos pronto entonces cuídense hasta luego que estén bien